Enhorabuena, has llegado al final del recorrido que te dirige hacia tu inserción profesional. Has dado tus primeros pasos, pero este apasionante camino que te lleva al éxito no ha hecho más que empezar. Ya dijimos en módulos anteriores que es importante equiparse con un buen material que te permita avanzar con seguridad. Tu equipaje está formado por tus competencias desarrolladas, que incluye tus conocimientos, tus habilidades y tu experiencia adquirida. Pero este equipaje va a ser diferente en función del punto en el que te encuentres. Esto es, vas a tener que adaptar tu proceso de búsqueda de empleo a tus objetivos profesionales de ese momento, pero también a tus conocimientos y a tu experiencia de ese momento. Como hemos comentado, a lo largo de tu trayectoria profesional es probable que reinicies este recorrido varias veces. Así, todos los recursos que has adquirido a lo largo de estos cinco módulos te serán de utilidad en el futuro. Pero también es probable que tengas que actualizarlos con nuevas herramientas, porque el haber llegado hasta aquí no implica que hayas llegado al final. Todavía te queda mucho camino por recorrer. Pero recuerda que cada vez que te enfrentes a un proceso de selección vas a adquirir experiencia y la experiencia te va a dar seguridad. En un entorno profundamente marcado por la inmediatez y por la incertidumbre, nuestra recomendación final es que seas consciente de la importancia que tiene en este proceso el pensar, planificar, perseverar, mantente siempre activo en tu proceso de búsqueda de empleo, tener resiliencia, que es la capacidad de sobreponerte a las adversidades saliendo reforzado de ellas, tener una actitud positiva, afronta tu proceso de búsqueda de empleo con positividad. Llegados a este punto y una vez has trazado tu ruta hacia el empleo, cuentas con todas las herramientas para llegar a la cima. Queremos despedirnos recordándote que en este camino no estás solo. Desde V Ocupación queremos ayudarte, podemos orientarte en tu camino.